Siempre fiel a su premisa de ser el supermercado que está del lado de la gente, el super acaba de inaugurar la flamante roticería con una interesante propuesta de platos fríos, calientes y postres que reúnen el denominador común de frescura, calidad, higiene y atención. Las imágenes transmiten colores y sabores que se identifican con la comida casera y de lunes a viernes se destacan opciones de carnes rojas, blancas y pescados además de entradas y muy buenas guarniciones. Los fines de semana el chef se pone más exquisito y las propuestas llevan un sello más gourmet. Le recordamos que la sección de precios cuidados ostenta productos de primeras marcas que se disponen en una góndola especial como así también la de precios sugeridos por la casa. La idea es que los visite con tiempo, haga las comparaciones de precios que inclinan la balanza siempre a favor del consumidor.